Te contamos todo lo que pasó en el evento de lanzamiento del iPhone 12. ¡Comenzamos! Primero presentaron el HomePod Mini, la nueva bocina inteligente de Apple que llegará a las tiendas el próximo 15 de octubre con un precio de $2,599 pesos mexicanos. Este es mucho más chico que el HomePod original, tiene un diseño totalmente renovado en forma de esfera envuelta como con una malla y en la parte superior cuenta con un panel táctil que permite ajustar el volumen, cambiar de canción o interactuar con Siri. El HomePod Mini utiliza un software avanzado para configurar la acústica en tiempo real y muchas cosas más, todo gracias al chip S5 de Apple. Al ser un dispositivo inteligente que integra Siri, el HomePod Mini también permite enviar mensajes, programar temporizadores, crear recordatorios, consultar el clima y escuchar los programas de podcasts de Apple. En el evento también fue presentada la tecnología MagSafe, una que estará presente en accesorios que se adherirán al smartphone como billeteras y cargadores. Del lado de los iPhone presentaron cuatro modelos diferentes, el iPhone 12, el iPhone 12 Mini, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Lo interesante de los cuatro modelos es que Apple al fin dio el salto a las pantallas OLED. Tendrán dos veces más píxeles que el iPhone 11, o sea, 2,532 x 1,170 píxeles, además de su pantalla que tendrá un nuevo material llamado Ceramic Shield, que lo hace cuatro veces más resistente que otras versiones. También todos los modelos tendrán el nuevo chip A14 Bionic, que es hasta 50% más rápido que cualquier otro procesador y ahora utilizarán cargador USB-C. Además, todos estos celulares serán compatibles con la tecnología 5G. El iPhone 12 fue completamente rediseñado por dentro y por fuera y las antenas fueron reubicadas pensando en que sea compatible con la red 5G. Este nuevo iPhone 12 vendrá en cinco colores y es 11% más delgado, 15% más pequeño y 16% más ligero que el modelo anterior. iPhone 12 Mini. Tiene una pantalla de 5.4 pulgadas y es super retina XDR. Puede mostrar contenido en HDR con Dolby Vision, por lo que lo Mini solo es por el tamaño, porque en cuanto a potencia y cámaras es igual que su hermano grande. iPhone 12 Pro y Pro Max. Estos, a diferencia de los otros modelos, tienen un marco de acero que les da un aspecto más elegante, además de que ambos modelos aumentan el tamaño de la pantalla a 6.1 y 6.7 pulgadas respectivamente, sin aumentar el tamaño del dispositivo. El cristal trasero tiene acabado mate y cuenta con tres cámaras igual que sus antecesores, pero con un nuevo sensor telefoto que aumenta la distancia focal hasta 66 milímetros. La apertura del modo ultra panorámica será más rápida y ligera y además contará con la estabilización de imagen gracias a un sensor especial que conserva la nitidez a pesar de las vibraciones. Para los fotógrafos profesionales, ahora llega Apple Pro Raw, con lo que se podrá lograr una mejor calidad en las imágenes, además de que el video de este dispositivo será en HDR y será la primera cámara en un celular capaz de grabar en Dolby Vision. El iPhone 12 comenzará con un precio de $22,499 y el iPhone 12 mini con un precio de $19,999. Ambos tendrán su preventa el 16 de octubre. En cuanto a los hermanos grandes, el iPhone 12 Pro arrancará con un precio de $27,499. Su preventa comienza el 16 de octubre y estará disponible a partir del 23 de octubre. El iPhone 12 Pro Max arrancará con un precio de $29,999. Su preventa inicia el 6 de noviembre y estará disponible a la venta el 13 de noviembre. Ahora sí ya tenemos toda la información de los cuatro modelos nuevos del iPhone 12. ¿Tú con cuál te quedas?